Bien, Alejandro, ya está. Pues dime otra vez, por favor, qué fue lo que advertiste que pasó con este uso que dieron de la información. Ya, algo pasó ahí. Lo que sorprendió del reportaje de Universal, primero es que prometía contarnos cómo había sido la escritura de Perú, pero para que hiciera cierta la leyenda de otras manos que habían intervenido en el proceso de creación. Y esa respuesta está ahí, pero oculta en una pésima escritura, en una mala edición. La mayoría de los consultados dicen no haber definido nada que ver con Pedro Páramo, lo dice Lichu Macero, lo dice Antonio Natorre. El testimonio de Arreola ofrecido por el Universal es un párrafo de un libro de Vicente Leñero. Y hay dos personajes ahí que no tienen nada que ver en el proceso, que son Emanuel Carballo y Huberto Batis, y que aprovechan el espacio para insultar a Rulfo. Lo que hace el reportero es rescatar materiales que ha estado ofreciendo en distintos medios a lo largo de seis años, desde que se publicaron inicialmente. han aparecido en Casa del Tiempo, en la página que se llama Punto en Línea, en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Y son aportaciones nulas, digamos, a esta curiosidad que tenemos muchos de los lectores, de saber si esa leyenda negra de los colaboradores de Pedro Páramo es cierta o no. Yo he investigado el asunto y me parece que es una mentira, que es una historia que ha circulado de muchas maneras en distintos tiempos. Encontré un texto donde José Emilio Pacheco se queja de una leyenda distinta, digamos, sobre el mismo libro, y es que Rulfo llevó mil cuartillas al Fondo de Cultura Económica que fueron trabajadas por la Guchu Macero. Ese era un cuento de hace treinta años, digamos, ¿no? Era una mentira otra vez, y es curioso que una novela como Pedro Páramo se preste a ese tipo de historias fantásticas, ¿no? Es realmente, es una vuelta cada década, cada tanto al absurdo. Y el absurdo mayor del domínimo, el confoburario del universo, es el puesto, darle crédito a un puesto investigador que les llevó por enésima vez algo que ha traído de una redacción al otro en los últimos seis años. Muy bien. Pues muchas gracias. Y que finalmente son chismes y son insultos a Rulfo. Ah, perdón por interrumpirte, Alejandro. Pero muy bien. Pues muchas gracias, creo que con eso está bien. Que estés muy bien. Bueno. Si se grabó bien. Sí. Ahora sí. Bueno. Cualquier cosa te informamos. Pero muchas gracias. Que estés muy bien. Bueno. Hasta luego. Adiós. Ya, ya terminé, ya terminé. Ya no escurrí.